Ya, es donde vale el techo, ¿no? Me huye en tu miseria Mi guitarra que me enroca ya Tuve urgencia de hacerme un encanto Es un soñar, me enseñó figuras Me enseñó la música que estoy cantando Es un soñar, me enseñó figuras Me enseñó la música que estoy cantando Vivo aquí, vivo con mi padre, mi hermana y su hijo Tengo en la memoria palabras que él dijo con tanta bondad Que la fresca tierra siga dando frutos de verdad Que la fresca tierra siga dando frutos de verdad La 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 La, 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 la... La, 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 aquí vivo con mi padre, mi hermana y su hijo Tengo en la memoria palabras que él dijo con tanta bondad Que la fresca tierra siga dando frutos de verdad Que la fresca tierra siga dando frutos de verdad Y después con el largo gris se sonrió el cielo con su mar Luminaria, del brillo eterno, de suave bris en este invierno Luminaria, del brillo eterno, de suave bris en este invierno La, 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 la ¡Gracias!